Con mucho gusto a Roy Campos, se consulta a Mitowski. ¿Cómo estás, mi querido Roy? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio. Siempre un gusto saludarte aquí en la Semana Santa, pero trabajando como todos. Aquí trabajando, chambeando duro. Mañana sí tenemos mesa, ¿verdad? Pues sí, aunque sea de lejos, pero a lo mejor no puedo estar físicamente, pero sí habrá mesa. Bueno, pues si quieres venir a Monterrey, acá nos le echamos, ¿eh? Con todo gusto. Mi querido Roy, a ver, nos mandaste algo muy interesante que viene a darnos un panorama muy preciso sobre lo que se ve ya en la numeralia, las diferentes encuestas que se han venido aplicando cuando ha transcurrido prácticamente el primer mes de esta campaña presidencial. Así, el domingo 31 termina el primer mes, ¿no? O sea, 30 días de campaña e inician las otras, ¿no? Las de 60 días, las del gobernador, etcétera. Se cumple el primer mes. Y prácticamente creo que ahí es donde va a ser la verdadera campaña. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que prácticamente no ha pasado nada. Mira, escuchas oír hablar a Xochitl y Xochitl está dirigido a sus, a sus militantes, a los que no quieren el gobierno de 4T. Claudia, lo escuchas hablar y va dirigido a sus militantes. No va por los demás. No está tratando de convencer a nadie más que a los suyos. Y hoy es a Maynes y Maynes está yendo a los jóvenes de universidades privadas dirigidos con lenguajes para ellos. Creo que todavía no están haciendo la campaña de ir por los demás. Y todavía no están muy negativos. Es una campaña muy normal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que cuando ves las preferencias electorales, los ligeros cambios que ves, que son incrementos de Xochitl y Galvez, tienen que ver con el incremento del conocimiento de Xochitl y Galvez, que era la que empezó muy atrás en conocimiento. Y entonces, en diciembre estaban 50-26, las preferencias, y hoy están 51-29. Ha pasado de 24 puntos a 22 puntos. No es grandes movimientos. Creo que estos, si se dan los movimientos, van a ser en la próxima parte. Pero lo interesante del documento que te mandé, no es ver los números que prácticamente son los mismos que todos publican. Todos, todos, todas las encuestas te dicen que van entre 17 y 25 puntos, las distancias. No, es cuando vemos los grupos. Por ejemplo, ¿quién está convenciendo más a las mujeres, dado que son dos mujeres las que compiten? Pues hasta hoy, Claudia es la que está llegando más a las mujeres. O sea, Claudia es la que está llevando. ¿Por qué? Porque tiene su ventaja ahí, es más grande que entre los hombres. Los hombres están más críticos. Entonces, por sexo y por edades, algo que ya lo habíamos visto cuando vemos las aprobaciones del presidente. Entre los jóvenes es donde es más fuerte la aprobación del presidente, entre los jóvenes. Hay quien dirá que son los programas sociales, las becas o lo que sea, pero entre los jóvenes tiene más aprobación el presidente. Y en las preferencias electorales, justo es entre los jóvenes donde más fuerte está Claudia Chéomba. Mientras entre las edades medias, Claudia solo lleva unos 11, 12 puntos de ventaja, entre los jóvenes llega 40 puntos de ventaja. Y entonces ese dato, te voy a decir por qué es importante, porque en todo este siglo, en todo este siglo, los jóvenes han votado por cambiar. Votaron por Fox, votaron por López Obrador, votaron por Peña, votaron por López Obrador. Nunca han votado por el candidato de gobierno. Y en esta ocasión, estamos viendo voto joven por la candidata de gobierno. Este es un patrón que no habíamos observado en las pasadas cuatro elecciones. Entonces, en ese sentido. Y por último, para quien dice que los programas sociales son los que están haciendo ganar a Claudia, tienen algo de razón. O sea, voy a decirles, tienen algo de razón. No, bueno. Sí, los que reciben programas sociales, la ventaja de Claudia Chéomba ahí es de 35 puntos. Y cuando no reciben programas sociales, es de solamente 12 puntos. Es decir, sí hay una correlación entre tener un programa social y apoyar al partido en el gobierno. Que también, digo, nos estás diciendo muy claramente en dónde se concentran, digamos, las simpatías o por qué grupos simpatizan más con quién. Pero de aquí al día de la elección, Roy, pues saber si, si realmente la gente va a salir a votar. O sea, lo que sabemos es que los chavos, híjole, los de 18 a 30, 35 años, pues no participan tanto. No son los que más efusivamente acuden a las urnas el día de la elección. No, mira, los chavos te voy a decir qué piensan, primero de la política. Primero piensan, todos son iguales. O sea, todos son iguales, ¿no? No importa, son iguales los del PAMPRE y PRD y más con estos cambios de partido. Segundo, segundo que piensan es que no cambia nada si votan o no votan. O sea, no cambia nada. O sea, todo va a ser igual, entonces no le dan importancia a su voto. Y tres, pues les da flojera pararse un domingo, si les da flojera, muchas cosas, más pararse un domingo, formarse para ir a votar. Entonces, es muy difícil motivarlos, por eso votan poco, efectivamente. Mira, el juego de la participación aquí que tanto se ha hablado, sí es importante. Cuando tú analizas las estrategias, esa es la estrategia. La estrategia de Xochitl desde el principio, cuando fue su cierre de campaña, es representar a las víctimas. Ella quiere representar a las víctimas, diciendo, si las víctimas están enojadas con este gobierno, vamos a motivarlas a que vayan a votar. O sea, juega a la participación, ¿no? Entonces, aquí sí es, y la participación diferenciada, en qué zonas se participa, y en qué zonas no se participa. yo no creo que sea de estas elecciones en donde vaya a subir mucho la participación. O sea, ha sido 63% en las últimas dos elecciones. Yo incluso creo que puede no alcanzar el 63%. Pero, ¿por qué lo digo? Porque en las últimas elecciones de gobernador, ha caído la participación. Ha caído cinco puntos en promedio, en las últimas 18 elecciones de gobernador. Entonces, quiere decir que la gente se ha alejado de la urna. Entonces, ahora se tendría que hacer un ejercicio, un ejercicio muy, 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 muy de, de, de interesarlos. Por cierto, todos los miércoles, soy de los que invitan a votar, porque creo que hay que invitar a votar. Las candidatas tienen que motivarlos. Nosotros, yo no puedo motivarlos, pero sí hay que invitarlos y decirles lo importante que es votar. Definitivamente, Roy. Y esta es justamente, pues, una encrucijada, ¿no? En donde vemos, por un lado, que los chavos sí que responden muchas veces a las encuestas, pero por otra parte, no están presentes el día de la elección. Y es ahí en donde, pues, podemos hacer esa, ese ejercicio de decir, a ver, pues, el derecho, no hay que ejercer el derecho a que acudan, a que acudan a votar. Por último, yo te preguntaría, y lo que hemos platicado también juntos en nuestra mesa de los miércoles, es decir, ¿qué puede suceder, no? En cuanto a las campañas en otros estados. O sea, es decir, ¿qué tanto, por ejemplo, Ciudad de México, al momento que se ve más competida esa elección, puede de alguna manera marcar una diferencia, o que pueda habiendo ahorita en la campaña presidencial, Roy? Sí, son, mire, ahí sí son dos, dos campañas distintas, con estrategias distintas, los candidatos llegaron de manera distinta, o sea, todo es distinto. En el primer debate, lo que vimos es una estrategia clara de que los dos son candidatos, candidatos, llegaron a proponer y a atacar, ¿no? Y uno y a otro, y uno y a otro, las campañas van más cerradas que a nivel nacional, en la ciudad está dividida, o sea, a diferencia que a nivel nacional, Morena gobierna 23 estados, ¿no? En la ciudad no gobierna 23 estados, ¿no? Gobierna 7, ¿no? Quitándole los agregados que últimamente se voltearon, pero son 7 los que ganó en el 2021. Es más interesante, los dos candidatos llegaron por méritos propios. A nivel nacional, hay una candidata Claudia Cheumban que está tratando de hacer, aguantar la ventaja, haciendo incluso muy plana la campaña, que no sea interesante la campaña. Aquí Clara Brugada no la vemos así, la vemos montada en una campaña fuerte, intensiva. Yo creo que es más interesante hoy la campaña por la Ciudad de México. ¿Quién la puede ganar? En este momento, Morena, en este momento, Morena, ¿que puede cambiar? Pues sí puede cambiar, sobre todo si hay errores. Es algo que tenemos que ver mucho, Gregorio, los errores de campaña. Cuando tú ves, ves que Peña Nieto se equivocó en el 2012 con aquello del 132, que tal vez se equivocó al no haber ido al primer debate sin decir bien por qué no fue. Es decir, los errores se pagan. Entonces aquí lo que tenemos que ver es en qué momento aparecen errores, que no son equivocaciones, errores. O sea, no es de que se equivocó y dijo mal la ciudad donde estaba. No, eso no es un error, es una equivocación. Entonces yo creo que aquí todavía no vemos aparecer errores y vamos a ver si en el debate a alguien se resbala y lo explotan algún error. Pendientes como siempre, sesión permanente, querido Roy. Hablamos mañana, Gregorio. Dios mediante, aquí te vemos mañana, mañana a la mesa de los miércoles con Roy Campos, don Pepe Fonseca y René Casados. Gracias Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky.